No se descarta nunca, no se descarta nunca, ahora mismo estamos trabajando con las escarbellas, pero no se descarta nunca la vuelta. ¿Este patrón es cualquiera? ¿Este patrón es cualquiera? ¿Llegó al comercio del convenio al momento de comprar este valor para mí? Cuando ellos compran, conocen los beneficios de ningún lado, porque conocen el convenio, compran, conocen los trabajadores. Y él es el empresario más rico del mundo, Carlos Fink, Carlos Fink sabía lo que compraba, y falta de la compra, se le repite los trabajadores. ¡Bueno pues, para mí, entreganos, nunca sí, entreganos, nunca sí, entreganos, nunca sí, entreganos!